Realmente a través de la información de los ciudadanos de la región, especialmente de la zona fronteriza, manifestaron que había existido un movimiento sísmico hace aproximadamente unos 45 minutos. Y posteriormente se recibió la información por parte de Fusbici, el cual nos reportó un movimiento sísmico a las 10 horas 48 minutos 27 segundos, con una magnitud de 5.0 y una profundidad aproximada de 171.7 kilómetros. Esto se sucede a 125 kilómetros al suroeste de San Cristóbal, más o menos cercano a Bucaramanga, Colombia. Fue sentido en la mayor parte del área del estado Táchira, como reportaron desde Delicia, Villapáez, Vecania, Rubio, San Antonio. Y aquí en San Cristóbal, especialmente las personas que se encontraban en edificios altos, pero afortunadamente nuestra audición no tuvo mayor efecto. A diferencia del que sucedió en España en el día pasado, que es también de una magnitud bastante similar, esto es un movimiento sísmico muy, muy profundo, por tanto la posibilidad de daño es muy, muy alejada. Y al contrario que hay en España que la profundidad era casi de un kilómetro y por tanto se reportaron los daños que hay. Por lo tanto la persona de la ciudadanía puede estar tranquila, es un evento lejano, un evento que se desarrolla en Colombia y lógicamente nosotros seguimos atentos a cualquier situación que se pueda presentar.